El 90% de los jóvenes sabe que el mejor método para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual es el uso del condón. El sexo es tu decisión. El uso del condón es tu obligación. Y ahora sí mi condón con sabor y aroma. Seguridad para todos los gustos. ¡Claro! En farmacias similares.